Sí, a la política, porque fíjense que en el pasaporte de Argentina, Chile, el mapa de Chile, aparece solo hasta la región de Magallanes. ¡Nos cortaron las penas, viejo! Además, no está claro el límite con Perú, no está claro el límite con Bolivia y además... Todo Argentina. Para que no se sorprenda también, las Malvinas, que los argentinos dicen que son argentinas, que realmente, aparentemente, según ellos, serían de Argentina. Vamos a la nota, de vuelta, comentamos. ¡Nos cortaron las penas, viejo! Y las Islas, levantando una vieja disputa limítrofe. Rápidamente se viene a la mente el altercado por el canal Beagle. Sin embargo, en el Tratado de Límites de 1881, ambas naciones establecieron los límites precisos a lo largo de toda su frontera común. Precisamente por esto, para los expertos, ha resultado insólito este Chile Corto, propuesto por el país vecino. El pasaporte que de ahora en adelante regirá los viajes de los argentinos, tiene en su reverso el mapa de Sudamérica dibujado con tinta dorada, sobre el fondo azul del documento, donde se señala que el territorio chileno solo llega cerca de Puerto Natales. Y además, descarta el área continental chilena que se despliega al sur de este punto, correspondiente a la Patagonia Nacional y las islas del sector. Y no es lo único, ya que el mapa tampoco registra los límites entre Chile, Perú y Bolivia. Además, enseña que el territorio antártico, pretendido por Argentina, registra las Islas Malvinas como soberanía de este país. Hay que tener en consideración que a veces este tipo de errores son los que después se traducen en interpretaciones diferentes. Y es ahí donde Chile necesita, imperativamente, dejar plasmado su malestar por esta situación, para que en un futuro no se produzcan interpretaciones asociadas a que, por producto de esto mismo, Argentina está haciendo cierta medida, marcando un precedente y estableciendo cierta soberanía sobre ese territorio. ¿Qué opinan los chilenos de este mapa argentino? Es mío, si la Patagonia siempre ha sido de Chile. Le parece muy mal entonces. Muy mal, pues. Ellos están acostumbrados siempre a pasar por encima de nosotros, sin consultarlos. Yo creo que diplomáticamente no es bueno. Está mal, pues. Porque este rededor es de dos horas. Porque los argentinos se tomaron el nombre de la Patagonia. Un tema que hace reflotar lo que últimamente ha estado pasando Chile en materia limítrofe, luego que Perú demandara ante la Corte Internacional de la Justicia de la Haya, por considerar que la delimitación marítima entre los dos países tenía que ser definida mediante criterios distintos a los de la línea que actualmente rige. En la posición soberana de los tratados que Chile tiene con Perú, creo que hay claramente un límite marcado. Creo que hay un paralelo que demarca las dos fronteras, que hay un punto de partida de ese límite. Y por lo tanto, los tres principales argumentos que tiene Chile se van a defender de una muy buena manera. No cabe duda, el nuevo mapa que está incluido en el pasaporte argentino y que altera los límites territoriales con Chile, ha generado gran debate. ¿Qué opina usted? Ah, un simple error Chile debería manifestar. ¿Qué error? ¿Es un error? ¿Se tuvo una discusión con eso? No, y su señora Argentina. Sí, yo le dije, oye, pero ¿qué significa esto? Porque el pasaporte anterior no tiene la isla. Entonces me dice, bueno, ustedes son boludos, ¿por qué no saben aprovechar la Patagonia? Ahí se provoca la discusión. Me voy a dormir abajo, viejo. ¿Sabes qué más? Anda a decirle a tu presidenta, que además que tiene la patada en tu país, que no sabe administrarle el país, que vayan a arreglar esa cartografía. Porque lo conversaba con el profesor. Hubo una persona que en definitiva hace todo eso. Lo que pasa es que no es cartografía, perdón, quiero corregir, eso no es cartografía, porque la cartografía está absolutamente claro que las Malvinas no son argentinas y el límite está. Lo que pasa es que ellos se pasan por mejor parte y creo que yo, esto demuestra que a ellos les da exactamente lo mismo. Para ellos no es tema. Ya, pero vos, ¿por qué no está más? No es tema. Para nosotros es tema porque, claro, nos pega, digamos. Pero de alguna manera también demuestra la idiosincrasia de los pueblos. En Chile somos más reglubos, en el buen sentido de la palabra. Nos gustan las reglas, nos gustan los documentos, nos regimos por las leyes. Y en Argentina, bueno, la cosa es más relativa. Es más relativa, pero alguien tuvo que aprobar, efectivamente, porque no estamos hablando de cualquier documento, sino estamos hablando del nuevo pasaporte que se presentó con bombo y platillo, porque tiene el nuevo chip y entonces es un tema más de Estado, definitivamente. Y para estar hablando de este tema, ya está con nosotros Felipe Vergara, analista internacional. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por estar aquí esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Tú dices que Chile debería presentar un reclamo formal frente a este mapa que nos quita territorio? A mí me parece que es una solución práctica dejar por lo menos estampado la inquietud de Chile respecto a que no están bien delimitados los límites en este pasaporte. Asumamos que este puede haber sido un trabajo de un artesano que hizo esto de manera noble y que quizás no tenía la noción o mayor conocimiento de cuáles son los límites. De acuerdo, pero ese artesano hace un trabajo para alguien que se lo encarga, esa persona debe autorizar efectivamente que esto aparezca plasmado en el pasaporte argentino, o sea, no solo es la persona que lo hizo, sino que hay una seguidilla para arriba de quien finalmente aprobó este pasaporte. Pero esa no, era la gracia, Julita, la gracia de ese pasaporte es el chip que tiene, eso es. Lo otro es la consecuencia que uno que se puso a mirar la encontró. Claro, pero si uno no deja plasmado este reclamo o este téngase presente, son las cosas en que particularmente el gobierno argentino siempre se aprovecha, toma como oportunidades para después acreditar soberanía sobre determinados territorios. ¿Y este reclamo lo debería hacer a nivel de gobierno o a nivel diplomático? Es decir, la diplomacia es parte del gobierno, pero es el Ministerio de Raciones Exteriores a través del nuevo embajador en Argentina que establezca el reclamo formal. No es necesario con esto tampoco hacer un cambio mayor en el pasaporte, sino que los nuevos pasaportes que vengan traigan esta modificación, pero que deje establecido. Y ojalá, no solo Chile, porque aquí hay muchos países que se han visto afectados en su... Perú no existe, ¿no? O no existimos nosotros, pero no existimos. Claro, de donde lo mire, entonces... Solo existe Argentina y Brasil. A propósito de lo mismo, Felipe, esto eventualmente pudiese en el futuro ser utilizado por Argentina, por ejemplo, para presentar ante la Corte de la Haya, por ejemplo, estoy exagerando, que efectivamente ese territorio que está ahí es argentino y no chileno porque, por ejemplo, Chile no alegó, Chile no puso, no estampó un reclamo formal a propósito de lo que tú decías. Claro, si esto se sigue repitiendo y hay más cartografía al respecto, se va a hacer cierta costumbre. La costumbre es una forma de costumbre jurídica y ellos pueden exigir los derechos sobre esto. Si después se le suma que los ciudadanos del sur chileno se consideran eventualmente argentinos, por ejemplo, ya tendríamos mayores antecedentes. Por eso es que inmediatamente tiene que Chile dejar establecido que no está de acuerdo con esta situación, que entienden que puede haber sido un error puntual, producto de lo gráfico, del pasaporte, de lo sencillo, del dibujo, por último, claro, pero si no lo deja establecido, obviamente son las cosas que... Yo, yendo fuera de la broma que yo tiré hace un segundo atrás, mi mujer me comentaba, me decía, bueno, es así como está Argentina, es así como está el país. Ella claramente... Así se lo toman. Exactamente, ella decía claramente esto es no entender en qué estamos, o sea, esto es generar conflicto como lo que estamos... Con ella estábamos conversando, pero esto puede generar conflicto entre las naciones, porque al final es una identificación que cualquier persona, hasta un niño tiene que cargar. Y es una forma en que ellos hacen campaña, porque ellos sí hacen campaña de cómo delimitan su territorio, y al final ese sentimiento patriota. O sea, yo, y si usted ha tenido la posibilidad de recorrer Argentina, tú cuando entras, tú sales del túnel Los Libertadores, o cuando lo estáis pasando, hay un gran cartel que en vez de decir 60 kilómetros por hora, dice, las Malvinas son argentinas. Y en toda la Argentina, tú vas por la carretera, y ese mapa, ese cartel verde, está... Merece un grafite, ¿no? ¿Me entendí o no? Pero me da conciencia. Así está nuestro país, así son nuestros gobernantes de poca seriedad. Ahora, Máster, lo que vemos ahí es algo que también encontramos en los Atlas Nacionales de Argentina, por ejemplo. También si yo agarro Atlas 2013 para el colegio, obviamente, de los niños escolares argentinos, ¿podríamos llegar a encontrarnos así como más de Chile? ¿Le sacaron un pedazo? Me atrevería a decir que no, en realidad. Distinto al caso de Malvinas. Eso es algo... Vengo llegando a la Maratón de Mendoza, y la Maratón de Mendoza termina en el Estadio Malvinas Argentina. La Maratón de Mendoza es genial. La Maratón de Mendoza, así se llama el Estadio. Entonces, pero asumo yo que a nivel educacional, este tipo de cosas no... Ahora, no nos olvidemos que Chile también ha tenido algunos percances en sus libros de historia y educación, entonces... Con la misma patagonia incluso. Posiblemente con algunas terminologías que algunos no estaban dispuestos a aceptar, entonces... Es una línea bastante delgada y hay que dejarlo estipulado. Vamos a continuar con este tema, pero antes la Julia nos tiene que contar algo muy, muy importante. Así es, Felipe, porque las mujeres de hoy somos seguras, sensuales, nos gusta vernos y sentirnos bien. Por eso, Essica pensó en nosotras y creó Beauty Red. Descubre el rojo que hay en ti con la nueva fragancia Beauty Red de Essica. Un perfume irresistible que seduce con un aroma que persiste en tu piel. ¿Quieres conocer?